A las noches, a las domingos, a la madrugada, a las 3.30, nos solicitan a la dependencia de la presente policía en calle Sarmiento, acá en nuestra localidad, debido a que hay una persona herida de arma de fuego. Se ha presentado el móvil policial junto con la ambulancia municipal, y en la entrevista con el mencionado que presentaba una herida de arma de fuego a la altura del abdomen, si bien él se encontraba lúcido y consciente, se veía que era una herida de verdad, y donde él, junto con dos amigos, ponían de manifiesto que habían sido agredidos desde un auto, desde un vehículo donde no van determinada característica, cuando se encontraban en la zona del ingreso de Líder Tazo San Martín, en la zona conocida como las agujas, ahí lindante a la ruta y el acceso a nuestra localidad. Bueno, se efectúa el trabajo de esta persona, que termina siendo derivada por la gravedad de la lesión hacia el Hospital San Martín de Parmá, por necesitar una intervención quirúrgica. Nosotros, con los pocos datos aportados, comenzamos la búsqueda de un vehículo, el cual, en principio, se puede dar, pero no coincidían los datos del lugar donde fue, porque en ese sector, justo están las cámaras que nosotros manejamos cada vez en la sala de monitoreo, no coincidían tampoco los movimientos del vehículo que ellos hacían mención, después, bueno, ya ante esto que nos parecía un poquito raro, o sea, no nos cerraba el hecho, nos entrevistamos nuevamente, hicimos, venimos a la dependencia a estos dos amigos, que ellos nos resultaron emocionados, estaban bien, y bueno, ellos se terminan quebrando, como se dice, y manifestando que lo que habían dicho había sido un invento, que el hecho de esto había sucedido, luego de haber estado tomando unos tragos, en el domicilio de uno de ellos, y se pusieron a manipular un arma, y es donde se le escapa el tiro y lesiona a este muchacho. Después, cuando yo hago referencia a este tema del vehículo, lo que podemos determinar es que el auto que ellos describían era en el que ellos se conducían, y ese movimiento que se registra es cuando viene desde la zona de la ruta, ingresa a la localidad, da una vuelta, y termina en el sanatorio adultista, que era cuando estaban efectuando el traslado de este muchacho lesionado. Todos estos elementos se pusieron en conocimiento, o sea, el primer momento, el supuesto ataque, ya se había puesto en conocimiento a la unidad fiscal de Diamante, se pusieron operativos en rojo en todo el departamento, empezamos a hacer circular a la demanda de tendencia, la imagen que habíamos captado, de la sala de monitoreo de este vehículo, había abojado resultados negativos. Ya con la versión, la realidad que brinda este muchacho, la fiscal dispone en una medida, nos hacemos presentes en el lugar donde sucedió la lesión, donde resultó recién este muchacho, se da intervención a la sección criminalística en el departamento de Diamante, se posee al secuestro de un arma de fuego, que es un revólver calibre 22 largo, se revisa planimetría, de hermoteza a las personas, a los dos muchachos que estaban en el lugar, más el lesionado que ya había sido trasladado al hospital, y este es el hecho relativamente, que comenzó de una manera y finaliza de otra. Si me permití su estado de salud, hasta la noche que nos pasaron el día de par, el hospital San Martín es bueno, tiene una lesión que le afectó órganos, pero no ocurrió en su vida. Dime manifiesto de que habían estado tomando, en un bar ahí en la localidad de Cresto, y luego regresan para nuestra localidad, esos fueron correctamente identificados, y quedan vinculados a la causa, porque hay que determinar quién es el que, cómo es el suceso y quién viene a quién.